Cadena de oración. Oigan, Nacho Lozano ya regresa el lunes a Imagen Televisión. Ayer fue de primera mano y ahí estaba mi paisana Adis Tuñón. Sí. Pero es que luego también uno se quiere hacer, y me incluyo, uno anda queriendo hacer muy el interesante, ¿no? Con las palabras y con las preguntas. Y entonces ella le dice, ah, bueno, dicen que un criminal siempre regresa a donde cometió el crimen o una cosa así. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Ajá. Y entonces se quiso hacer muy, muy, muy interesante mi paisana. Y pues él que es tan correcto de las formas, porque él cuida mucho lo que dice. Es un tipo inteligentísimo que le gira como muy rápido, ¿no? Su mente gira muy rápido. Entonces fue así de, oh, como que no, como que no me encanta. Como que no me encanta que me digas criminal porque, pues, no, ¿verdad? Aunque no lo tomó a mal, pero sí le dijo, oye, como que la pregunta está rarona, ¿no? Pues como que yo vi otra película. A mí no se me, a mí se me hizo un juego entre los dos. Y entonces en los, eh, los clip, ¿veis? En las notas estaban de que Addis Tuñón le hizo sentir un momento muy incómodo. Y él respondió, no fue así, fue un abro. Como que él no se incomoda tan fácil, es como muy ligero. Ajá. Él como que no se incomoda tan sencillo. Pero lo que sí es como, pero sí le dio la vuelta a la pregunta y sí la, o sea, sí, sí lo que hizo es que reformulara la pregunta, ¿no? Y luego en otro momento que también le hablaban de la salida cuando se fue a Telemundo, también como que, o sea, lo que pasa es que, insisto, es muy inteligente él y él cuida mucho temas, o sea, las palabras, las formas de que no, eh, homofobia, eh, este, no propaganda política. O sea, es un tipo súper avanzado en mucho. Ajá. Y creo que ella se quiso ver avanzada con la pregunta. O sea, como que dijo, le tengo que hacer una pregunta más rebuscada, ¿no? Tengo que decirle, oye, ay, ya estás de regreso, ay, qué bueno que volviste y ya, pero esto de que, ay, pero que el asesino regresa al crimen, pero blablabla. Pues es televisión, se tiene que hacer show, se tienen que adornar las palabras y se tiene que llamar la atención de alguna manera. Sí, pero mi Nachito es como mucho más preciso. Entonces, bueno, total que regresa. Regresa a imagen. El lunes. El lunes 8 a las 8. Ahí está. Para la gente que lo quiera volver a ver. El 8 a las 8 por el 8. No, por el 3. Pues les va a levantar este, les va a levantar el evento porque imagen en la mañana está mal, ¿no? Sí, en ese horario que quedó, quedó. Va a llorar. Pues sí. Porque no consiguieron los ratings, ni la, ni la audiencia, ni la, la gracia que tenía ese programa, ¿no? Con Nacho Lozano. Exactamente. De pisa y corre. Bueno.